A ver, a ver, a ver, de una les respondo la pregunta del título ¿Es Naruto un plagio de Hunter x Hunter? No Este video nació porque me encontré un montón de comentarios desprestigiando a Naruto Sobre todo los exámenes Chunin Y estos solamente son unos ejemplos Pero hay muchos desprestigiando a Naruto porque es un plagio Está bien hacer memes de esto, a mi me encanta Hay unos memes que yo veo, por lo menos los que pongo acá en pantalla Son buenísimos, me matan de la risa Incluso hasta yo hago estos chistes en mis videos viejos Tengo cosas como que mira Togashi, yo sé que Naruto se inspiró y tal Pero esa inspiración es como demandable Pero lo hago obviamente bromeando Por el tono de voz, por el momento Y además si analizas las cosas que he dicho de Hunter y la primera parte de Naruto Y todo esto obviamente es en broma, por favor Pero hay personas que genuinamente que de verdad les sale del corazón, del alma, del chakra De verdad piensa que Naruto funciona o está bien porque es una copia de Hunter ¿What? Miren yo soy partidario de que cada persona puede pensar lo que guste Y cada persona le gusta lo que le dé la gana Sin embargo yo hay algo, pienso que la verdad no deberían ser tan superficiales con las cosas Porque miren prácticamente todos los shonen incluyendo a Hunter x Hunter Están inspirados en otro Y hoy me gustaría explicar un poquito todo esto Porque hay algo interesante ¿no? Si utilizamos esa lógica que la verdad como dije para mí es muy superficial Pero vamos a utilizarla hipotéticamente en este caso Si las personas dicen que por esto Naruto es un Hunter x Hunter 2.0 Entonces Hunter x Hunter es JoJo's 2.0 ¿Qué tal la adultosidad? Y vamos a hablar de la inspiración en los shonen Ok, antes de empezar Este video no pretende ver cuál es mejor Porque obviamente es Hunter por donde lo veas Aunque bueno, aún no ha terminado ¿eh? Uno nunca sabe porque el final es importante Pero de lo que lleva pues sí, es superior y de lejos De eso no se trata este video, vamos a calmar, no vamos a calmar Esto trata de lo siguiente Definamos de forma sencilla lo que es un shonen de peleas O mejor dicho, la característica más resaltante que los une a todos Pues son aquellos que cuentan con algún tipo de energía vital O algún objeto que les dé habilidades sobrehumanas Para que puedan aplicar en combate En esta área todos comparten esta estructura Es decir, los personajes logran tener acceso a la energía o a lo que sea La trabajan, la mejoran y se hacen más fuertes Y ya está Esto está en Dragon Ball, en Naruto, Hunter, Bleach, Black Clover, Feritina Podría estar aquí todo el día diciéndoles nombres Ahora, si todos siguen la misma base que acabo de mencionar ¿Por qué resultan tan diferentes? O más bien, ¿por qué nos gustan unos y otros no? Por lo que hace el mangaka con esa base Todos los de este género de una u otra forma Están inspirados en el trabajo de otros Esto en los shonen es mega evidente Pero no es algo que solamente se ve acá Cosas como la música tiene mucho de esto Tipo, ¿cuál es la inspiración o la influencia de X banda? O X músico es algo normal No porque toques rock Siguiendo la base estructural de dicho género Quiere decir que le haces plagio a todos los demás rockeros De hecho, eso de la inspiración ha ocurrido en la literatura por siglos Pero vamos a enfocarnos en los shonen Lo que importa es qué haces con esto Qué vas a hacer con la fórmula de éxito establecida Decir que un shonen es malo solo porque es un plagio entre comillas Es una manera muy superficial de ver esto a mi parecer Porque si seguimos esta lógica que como dije no estoy de acuerdo Me parece muy superficial Pero en este caso hipotético Entonces, ¿todos los shonen son un plagio? ¿O todos son malos o funcionan porque plagiaron? Y sí, eso incluye Hunter x Hunter Y se los está diciendo alguien Que lo único que hace es echarle flores a este manga ¿Pero a qué me refiero? Pues vamos a darle con un solo punto La inspiración A ver, yo no soy ni escritor ni mangaka Pero si tuviese que hacer una obra Yo veo a mis antecesores e intento visualizar Qué hicieron bien y qué hicieron mal Y de ahí saco lo que me gusta y me inspiro A ver, usamos el caso de Dragon Ball Z No fue el primer shonen Pero sí popularizó el power-up Eso de que los personajes incrementan sus poderes exponencialmente Y de golpe En alguna situación Esto lo hemos visto en todos Hasta en Hunter El power-up de Gon Yo he dicho que es el mejor que he visto Y esto claramente tuvo influencias de Dragon Ball Y no por eso voy a decir que es bueno Solo porque Akira lo hizo primero Con el Super Saiyajin El modo por el que Gon obtiene poder Al modo en el que Gohan lo hace, por ejemplo Es completamente diferente Pienso que no está bien ver todo de manera tan superficial Sí, uno ve shonen para entretenerse y tal Pero no sé Creo que también se le puede prestar un poquito de atención, ¿no? Al menos a mí me gusta hacer eso Todos los shonen tienen una inspiración de algo Que no conozcas de dónde viene dicha inspiración No quiere decir que no la tenga Y no lo digo desde la soberbia Es decir, siempre les digo que soy una persona normal Que se graba y se sube en internet Es que literalmente es eso Ese es mi trabajo Es más, yo soy el youtuber de anime Que menos anime ha visto Si alguien ha aprendido cosas Desde que se creó el canal Fui yo Y todavía sigo aprendiendo Eso incluye tratar de instruirme un poquito De dónde vienen los shonen que tanto amo Y por eso les comparto la información De lo que he aprendido Digo esto antes de que me vengan a decir Ahora, ahí como tiene suscriptores Ahora se hace el muy, muy Solo por si acaso ¿Por qué les digo esto? A ver, vamos a hacer este ejercicio Que me pareció interesante Usando el tema de hoy de ejemplo ¿Qué es lo que hace bueno a Hunter x Hunter? Pues obviamente la increíble narrativa de Togashi Obviamente Pero esta narrativa la crea con el Nen El Nen lo es todo en esta serie Sin el Nen, Hunter no sería ni la mitad de lo buena que es Y creo que todos estamos claros con eso A ver, ¿y de dónde se inspiró Togashi para ser el Nen? De Jojos Sí, la serie esa de los tipos musculosos En Jojos hay algo llamado los Stands Una habilidad que depende de la personalidad Y características de cada individuo Naces con un estilo particular Que toma en cuenta las características de tu alma Por decirlo de forma poética Eso quiere decir que tus poderes Son una representación de quién eres Y eso es el Nen Es el Hatsu Los Stands son la inspiración directa Que usó Togashi para crear el Nen Y esta es la base de esta serie La razón por la que Hunter es tan bueno Entonces, ¿quiere decir que es un plagio Y solo es bueno por esto? Pues miren, bajo la lógica que estamos usando Hipotéticamente Pues sí, Hunter es Jojos 2.0 Cosa que obviamente es absurda Pero miren, ahí tienen Y esto ocurre en infinidades de ejemplos En el caso de Dragon Ball Z Pues sí, popularizó todo esto del Ki y demás Pero el primero que usó esto De los que yo pude encontrar Fue Boku Dono Ken Aquí está el concepto del Ki El que es la base de Dragon Ball Z Entonces, Z es un plagio de Boku Dono Ken Y solo por eso es bueno No, como vieron, la inspiración está Y lo que importa es ¿Qué vas a hacer con esa influencia? Lo mismo aplica para los personajes El caso que más me gusta a mí es el de Sasuke con Kurapika Muy interesante Si vemos la base Son dos personajes que le mataron al clan Tienen venganza y se le ponen los ojos rojos ¿Se parecen estos dos? Pues a simple vista, claro, obviamente Pero cuando les prestamos atención En lo más mínimo Y no estoy hablando de la calidad de uno o el otro Como dije, de eso no trata este video El desarrollo de Sasuke, sus acciones, motivaciones Influencia en la historia Y hasta personalidad son completamente diferentes Es más, hasta su clan Porque recordemos, eh Que Hunter arrancó en 1998 Y aún en pleno 2020 Sabemos muy, muy poquito de los Kuruta, eh Las cosas pueden ser diferentes Si las analizamos Y no las vemos de manera superficial Porque si hacemos esto Isoca es para mí el mejor personaje de este manga Pero seguro, eh Hasta lo tengo en el fondo donde grabo Ustedes saben mi fanatismo por Isoca Y miren, Isoca está Directamente inspirado del Joker Porque miren, una especie de mago Con influencias de payaso Que utiliza maquillaje artístico para expresarse Con un color peculiar de cabello Se presenta y realiza actos utilizando naipes Le da prioridad a sus deseos personales Y no le importan las consecuencias sociales que puede traer De hecho, su función en la historia Es salir del sistema Causar caos Y ser un comodín Nunca mejor utilizada la palabra Para la trama Miren todos los elementos que tiene Isoca en común con el guasón Son muchos más que los de Sasuke con Kurapika Entonces, Isoca Uno de los mejores personajes de este manga Es un Joker sacado de Jojos Es más, hasta hace poses de Jojos, eh Porque miren, tiene la apariencia, la temática Y a simple vista, la misma motivación Eso es lo que usan cuando comparan a Sasuke con el Kurama rubio Bajo esa tonta lógica Pues sí, miren, Isoca es un plagio Pero analizándolo, es lo absurdo Es absurdo Son completamente diferentes Lo mismo con el examen del cazador y los exámenes Chunin Superficialmente es una prueba que se realiza en parte en un bosque Pero son completamente diferentes Mientras una sirve para introducir al manga El examen Chunin está lleno de contenido Tienen una prueba más elaborada Porque no solo valoran la fortaleza Evalúan conocimiento mezclado con destrezas únicas Introduce conceptos como el mundo ninja La enemistad entre los países La jerarquía social y política de estos Uff, y miren, puedes seguir y seguir Más adelante le voy a dedicar un video a cada arco del Shonen Por cierto, esa será una nueva sección del canal Pero bueno, que ojo, sé que lo he dicho varias veces Pero no es el tema del video Pero aquí no me resistí Miren, yo como fan a morir de Hunter y de Naruto Digo que los exámenes Chunin son muy, muy superiores a los del cazador Pero muy Y esto es algo objetivo, en este caso en particular No es mi opinión Porque si nos sentamos a analizar y deshilar cada arco El examen Chunin es muy superior Esto hace que Naruto como tal sea mejor que Hunter Ni en sus sueños más húmedos Jamás, pero es lo que es A lo que va esto es que cada Shonen de peleas tiene inspiración de algo Todos, hasta el que es para mí el mejor de ellos que es Hunter Y eso no tiene nada de malo Lo importante es qué haces con tu inspiración Por ejemplo, tu protagonista es un chico pelo negro amigable que le encanta comer Esto lo transforma en Goku No, porque Luffy es muy diferente aunque fue inspirado en Goku El torneo de Juju Hakusho es espectacular Y claramente fue inspirado en el torneo de las artes marciales de Dragon Ball Significa que Juju Hakusho o todos los Shonen que tienen un torneo Entonces son malos o plagiados y demás, por favor Y Dragon Ball agarró este torneo pues de la vida real Porque eso se celebra en las artes marciales Es más, el mismo Dragon Ball, es decir Goku Arranca de la inspiración de Sun Wukong Un personaje de una novela china del siglo XVI llamada Viaje al Oeste Sun Wukong es un mono que pelea con un báculo Y se transporta en una nube voladora ¿Le suena familiar? ¿Dragon Ball es malo o funciona solo por esto? No Y así como esto, todos sus Shonen de peleas favoritos tienen inspiración de algo No por eso son malos No por eso son un plagio Y no por eso son buenos Sea cual sea tu juicio, lo que pienses de ellos, si te gusta o no te gusta Nace es por cómo desarrolla el autor su concepto ¿Qué es lo que hace con esto? Si hay una distintiva suficiente Donde no se copie el contenido de otro Siempre que te hayas inspirado en alguien pero no utilices sus creaciones Y le des un giro suficiente Como para que las personas vean tu trabajo y no digan Ey, pensé que eras tal O ey, pensé que era el trabajo de tal de Togashi En los Shonen ya está Esto funciona, es suficiente Por eso los Shonen modernos pueden ser clichés Es más, es difícil que no lo sean Porque la fórmula está bastante explotada Y eso no tiene nada de malo Lo importante es qué haces con esa inspiración Porque como dije, todos los Shonen de pelea Tienen inspiraciones directas y clarísimas de otros Sea cual sea Que no conozcas de dónde se inspiró No quiere decir que no lo haya hecho Para cerrar y hablando fuera un poquito de la tinta y el papel Togashi y Kishimoto se respetan muchísimo Como colegas se tienen mucho aprecio Lo han demostrado varias veces Y miren, si yo soy Togashi Y este tipo me está plagiando Nunca le rendiría honores o respeto Pero igual miren, lo hace ¿Por qué? Porque sabe que no es así Es más, Naruto no es que es una obra desconocida Indie que solo la vieron en Bogotá Oh, Naruto es un fenómeno internacional Literalmente top 3 mangas más vendidos en la historia Si fuese un plagio, no estaría donde está Togashi respeta a Kishimoto Porque sabe cómo funciona el Shonen Sabe que es inspiración Así como él se inspiró de Jojos Es bastante simple Si estos dos titanes, porque lo son Se llevan bien ¿Por qué nosotros no nos llevamos bien? Si simplemente somos fans de sus trabajos Ustedes saben que yo soy el primero En mostrar las falencias de una obra Sobre todo de Naruto ¡El primero! Pero una cosa es ver qué hizo mal O qué salió mal Y otra es desprestigiarlo Utilizando un argumento superficial Que francamente Carece de sentido Y valor argumental A menos que sea un meme Porque si es un meme, loco A ver si reclamas un porcentaje De esas ventas, Togashi, por favor Aunque según Google Hunter se estrenó en el 2011 Así que yo no sé Pero Naruto fue primero No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!